¿Para poder viajar? ¿Hacia dónde? A Los Ángeles. A sus vacunas, siempre y cuando no sean CanSino ni la Sputnik, y su prueba de COVID. ¿Y si no trae las vacunas? Si las puede conseguir digital, no hay ningún problema. Que descargue su certificado de vacunación digital, no hay ningún problema. Ok. Entonces, si no estuviera, ¿no puede viajar? Sí, si es ciudadano, visado o residente. Es visado, no. Si viajan con visa, deben de presentar forzosamente el comprobante de vacunación, ya con el esquema completo, y su prueba de COVID-24 horas antes. Nosotros aquí para verificar y revisiones secundarias o aleatorias en Estados Unidos. Pero nosotros, como medio de transporte, nos debemos de verificar que los clientes que llevamos para allá viajen con lo que ellos nos están pidiendo. ¿Y llegando a Estados Unidos también te la piden? Sí. O sea, si no traes esto. Pero entonces, ¿por qué me ponen los boletos por luna? Ah, pero dicen las políticas y condiciones. Ya en el momento de leer, les especifica qué es lo que se pide para poder ingresar. Gracias por ver el video.